No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Con mi saludo quiero invitarlos a que escuchemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. Del Santo Evangelio según San Mateo. Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle, Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó, Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó, ¿De quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron, Del César. Jesús les replicó, Devuelvan pues al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos. Dejaron a Jesús y se marcharon. Palabra del Señor. Queridos cristovidentes, Acabamos de escuchar al Señor que nos habla, Del César y de Dios. El César era el gobernante, El representante y cabeza del imperio romano. Judea estaba sometida al imperio y a la soberanía del César. En los judíos había un deseo de libertad. Tenían un gran conflicto. Ser el pueblo elegido y estar sometidos al poder del César. Por eso la pregunta que le hicieron a Jesús era una pregunta que tenía en sí una trampa. ¿A quién debemos obedecer? ¿A Dios nosotros que somos el pueblo santo? ¿O al poder del invasor, del que tiene impuesta su autoridad por las armas? La respuesta de Cristo, como todas sus respuestas de maestro sabio, fue muy clara. Dada a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Nosotros los cristianos vivimos en el mundo. Y en el mundo a través de la historia han existido diferentes maneras de gobernar. Nosotros no estamos fuera de la tierra. Estamos involucrados en una sociedad que tiene sus propias normas de organización y de gobierno. Así como han existido reyes y emperadores, han existido también dictadores que someten todos ellos a su poder a todos los integrantes de una nación. Ahora nosotros no vivimos bajo el imperio del César. Somos un pueblo democrático. Es decir, el pueblo elige a sus gobernantes y los gobernantes tienen la obligación de buscar siempre el bien de todos. Hoy estamos nosotros, precisamente como cristianos, que pertenecemos al pueblo de Dios que es la iglesia, celebrando la fiesta de nuestra patria. Una patria que es libre y eso es lo que nosotros estamos hoy conmemorando. Se dio el grito de independencia contra la autoridad y la soberanía del rey español. Se protestó contra los impuestos que agobiaban al pueblo. Y el pueblo quiso ser libre, no recibir órdenes de afuera, sino ir entrando progresivamente en el uso de la autonomía y de la soberanía del pueblo. 20 de julio de 1810, grito de independencia en la plaza de Bolívar de Bogotá, que comienza toda una historia que terminará en el campo de batalla del puente de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Esta es la gesta de la independencia, de la libertad. A la luz de la palabra de Dios, ¿qué tenemos nosotros que tener en cuenta en esta fiesta patria? Primero, valorar nuestra patria. Valorar que somos una nación colombiana libre. Y que, por lo tanto, dentro de nosotros debe existir un gran amor a Colombia. Esa tierra en la cual hemos nacido, en la cual vivimos, y que nos ofrece la oportunidad de tener familia, de tener trabajo, de tener posibilidades de desarrollo. El amor patrio, el amor a nuestra patria. Eso lo tenemos que llevar tan profundo y hacerlo tan propio como el amor a nuestras propias madres y a nuestra propia familia. Pero ese amor patrio no es simplemente un amor sentimental. Los colombianos debemos valorar la libertad. La libertad es un don, pero la libertad también es una responsabilidad. Somos libres no para hacer cualquier cosa, lo que nos venga en gana. Somos libres, y así ha querido Dios hacer al hombre libre, para que tomemos las decisiones que más nos convengan en orden a nuestra felicidad personal, pero teniendo en cuenta también la responsabilidad social. Yo tengo el derecho a que se me respete mi libertad, pero yo tengo que respetar la libertad de los otros y encaminar la libertad no para hacer cualquier cosa con el argumento de un libre desarrollo, sino hacer lo correcto, lo recto, lo que conviene, lo que contribuye a ser persona de verdad y a construir una sociedad de verdad. El lema de nuestro escudo, que en algunos elementos es pasado de moda, tiene la actualidad de decir libertad y orden. Solamente la libertad puede desarrollarse en el respeto al ordenamiento social. Y en este campo de mantener la libertad dentro del orden, nuestras fuerzas armadas ejercen un servicio muy particular. Yo quisiera invitarlos a todos a pensar lo grande que es Colombia, las oportunidades que tiene Colombia, los males que sufre Colombia por nuestros propios abusos en la libertad y en la responsabilidad, y a poner nuestra mirada en los hombres y mujeres y en las familias de los que constituyen las Fuerzas Armadas de Colombia. Tenemos un ejército que es el continuador del ejército patriota que con la vida de tantos hombres concibió nuestra libertad. Hoy nuestro ejército sigue manteniendo situaciones de paz, de orden, para que la gente pueda trabajar, descansar, pueda viajar, pueda realizar su vida. Tenemos una fuerza aérea que nos cubre desde el cielo y protege nuestra soberanía, ahí desde las alturas. Tenemos una Armada Nacional presente en los ricos ríos que tiene nuestro país y en los ricos mares y océanos que tiene Colombia. Ahí están los marinos de Colombia garantizando esa fuente de riqueza que es o que son las aguas que Dios nos ha dado. Y tenemos también nosotros la Policía Nacional, vigilantes del orden social. El policía que está atento para que nuestra vida ciudadana y rural pueda realizarse de la mejor manera posible. El Evangelio nos dice dar al César lo que es el César, es decir, cumplir con nuestros deberes ciudadanos. A veces nosotros nos ponemos a echar la culpa al gobierno que hemos elegido, a aquellos gobernantes que nosotros mismos en vida democrática debemos establecer y nos olvidamos de que no estamos como ciudadanos solamente para pedir cosa que se nos debe dar en un recto ordenamiento social, sino también para contribuir con nuestro trabajo, con nuestro entusiasmo, con nuestros mismos impuestos rectamente establecidos para que haya en Colombia verdaderamente garantías de justicia, de trabajo, garantías de vida familiar, garantías de desarrollo integral de todas las personas humanas. Dar a Dios lo que es de Dios. Y dar a Dios consiste en que nosotros cumplimos como cristianos ejemplares nuestro deber como ciudadanos de Colombia. Que Dios bendiga a esta querida patria. Que le demos gracias a Dios por ser libres, que comprendamos cuán importante es la responsabilidad de mantener dentro del orden la vida de la libertad democrática. Y que cada día sintamos ese amor patrio convertido no solamente en los himnos y cantos y vivas que damos al país, sino ante todo en el cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos, en la calle, en la casa, en el trabajo, ahí donde el Señor nos ha puesto para santificar el orden social. Reciban todos ustedes mi bendición, una bendición que quiero que llegue de manera particular a mis queridos hijos, los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia. que el Señor nos guarde en paz, que construyamos la paz, que amemos la paz y que admiremos a quienes nos garantizan un ambiente de paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.